Qué placer recibir en My Cosmetic Surgery a una amiga, Miley. Ella vino a realizarse el procedimiento de Tommy Top con dos áreas del hipo y quedó divina. Es así, ¿verdad? Sí, quedé muy contenta. Qué bien. Cuéntame un poquitico cómo supiste de nosotros para que las personas conozcan. Supo de ustedes a través de la televisión, cuando vi los comerciales y en el radio que lo escuchaba. Claro, porque estamos pegados en todos lados, en las redes sociales, en los medios tradicionales como radio y televisión. ¿Qué ha pasado en tu cuerpo que querías cambiar? Bueno, después de dos embarazos quedé siempre con una barriguita que yo no hago mucho ejercicio, pero de todas maneras nunca volvió a su lugar ni la piel ni el cuerpo quedó igual. Porque aunque usted no lo crea, esta señora tiene dos hijos ya grandecitos y entonces no lo parece porque está muy, pero muy juvenil. De hecho, se ve preciosa y más ahora después de la cirugía. ¿Qué te decía tu familia, Miley, acerca del procedimiento? O sea, ¿estaba un poco temerosa quizás? Sí, no, pero mi esposo siempre me apoyó y mi hijo también y sí, querían que yo me lo hiciera. Eso es muy importante, que los esposos apoyen, que la familia también y más los hijos. Ahora los hijos quieren a una hermana, me imagino. ¿Recomendarías a Michael Smarty Sorge y a aquellas personas que están pensando hacerse un arreglito? Sí, definitivamente sí, porque de verdad que he tenido muy buen servicio, me han atendido muy bien y todo ha estado muy profesionalmente hecho. ¿Qué me puedes decir de la seguridad que te brindamos? No, a mí me encantó, yo entré al salón muy segura, le hicieron todos los análisis y todos los procedimientos, eso no tuve ningún tipo de problema. Oye, ¿y estarías pensando en hacerte alguna otra cosita por acá? Quizás no quirúrgica, pero también tenemos tratamientos como faciales, laser, tratamiento para las varices. Tal vez sí, es que uno comienza con una cosa y una para otra, llegamos a la otra. Pero un vicio, pero un vicio de los buenos. Sí. Bueno, vamos a cantar el número más pegado en Miami para que quien aún no llama lo marque. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9637. 305-264-9637.